Una semana más en la tierra del ajuste, en el reino del embuste y vamos a darle lustre a esta gente que gobierna por decreto paritaria docente, la eliminan y el respeto a las instituciones falleció lo dejaron sepultado en la campaña de Carrió decretazo de Mauricio, tumba la ley entera sean todos bienvenidos a esta nueva era donde el tractor amarillo hace todo lo que quiere donde medio millón puede aceptar Echevere donde todo es chevere y el frío del Everest se ve reflejado en todo funcionario es menester como el ministro de trabajo más amado por el pueblo solo se desintegra, tiene empleados en negro sabemos que no es íntegro, tampoco era para mandar a la empleada a la recalcada Jorgito Triaca, vemos que es la norma y estos son los tipos que promueven la reforma laboral que mandan policías al hospital para seguir despidiendo y después funciona mal sube el dólar, la nafta y cada insumo básico llegando a los 100 años también se cierra el gráfico, la alegría llegó y no discrimina, es el resumen del destape ¿Qué te hicieron Argentina? ¿Qué te hicieron Argentina? ¿Qué te hicieron Argentina? Música Gracias por ver el video.